Por otra parte, la tasa en pobreza general en República Dominicana se redujo de 36.4% en el año 2014 a 32.3% en el 2015, señala un boletín del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza acabado de divulgar. Mientras que la Superintendencia de Bancos destaca que en los primeros siete meses del 2016, el sistema financiero dominicano registró una tendencia de crecimiento positiva con indicadores financieros que se mantienen en cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos.